El país está dando muestra de lo importante que es la planeación urbana. Si bien es cierto que hoy por hoy el mismo crecimiento vertiginoso que tiene nuestro destino nos genera ahora situaciones que tenemos que resolver, el ordenamiento territorial es urgente para poder hacer frente a este crecimiento que seguirá. Yo opino que todavía Cancún se encuentra en una etapa muy joven comparada con otros destinos turísticos y con otras ciudades de México. 48 años que cumple nuestro destino es todavía joven en relación a la antigüedad que tienen otras ciudades y otros destinos turísticos del país que ya cumplen más de 200 años. Pero también la competencia es fuerte y más en el Caribe. Si bien es cierto la competencia en el Caribe es muy fuerte, la fortaleza de la infraestructura que tiene Quintana Roo y principalmente con el aeropuerto que es el corazón y el detonante de todo el desplazamiento humano con fines de recreación que ya rebasa el 40% del total de visitantes que vienen a México. La infraestructura que se está creando ahora con la nueva ley de asociación público-privada va a detonar tres principales rubros. Número uno, la movilidad con un tren ligero que se está programando de Cancún a Tulum. Dos, los puentes que tanto le hacen falta a la movilidad que son el puente de la Bojorquez y el puente de Nichupte y también la carretera Cancún-Chetumal, la cual en su primera etapa debe de ampliar el tramo de Cancún a Playa del Carmen. Esas obras de infraestructura que a los 48 años de haberse cumplido el destino de Cancún son importantes de revitalizar el destino, van a darle un nuevo impulso para el crecimiento en los próximos 20 años. Tenemos la zona del norte del destino donde se están gestando ya ahorita nuevas inversiones hoteleras, nuevos planes maestros como es Playa Mujeres, Costa Mujeres, Isla Blanca, cuya oferta total va a superar incluso la oferta existente de Cancún y que generará nuevas ciudades en la parte continental del municipio de Isla Mujeres. Son parte de los retos que se tienen en este joven destino planeado por Fonatur hace 48 años. Y bueno, ¿tienen el apoyo también de los gobiernos? Porque bueno, suena fácil y los empresarios pues sí le están apostando, pero ¿qué tanto el gobierno los frena o los impulsa? Bueno, el reto es juntos gobierno e iniciativa privada en un sistema de gobernanza que trabajemos para bajar los recursos necesarios de la federación, los recursos financieros necesarios para apalancar los proyectos y la inversión directa de capital que los empresarios están arriesgando en proyectos de gran escala en este estado.